Hola, muy buenas a todos. Soy David, técnico de Ballina Almería, y hoy voy a pasar a explicar cómo colocar nuestras caras en nuestras zapatillas. Para ello, muy importante, nos colocamos primero nuestras zapatillas. Y con ayuda de cinta adhesiva, lo colocamos a los lados. Una vez colocada, mediante el tacto, y con ayuda de un rotulador, nos marcamos nuestro primer metatarso, o conocido como juanete, y nuestro quinto metatarsial, el final del dedo queñique. Una vez colocadas, nos la quitamos, con ayuda de un cordón, lanzamos una diagonal de punto a punto. Y, como vemos, con el eje de la cala coincide el punto de la diagonal. Para ello, colocamos nuestros tornillos a esa altura, y ya está colocada la cala. Con la otra zapatilla, hacemos igual. Y esto nos va a ayudar a prevenir lesiones. Y ya sabéis, chicos, nos vemos en la siguiente clase.